En este segundo vídeo te mostramos a través de un ejemplo cómo se gestionan los proyectos utilizando la herramienta CPMPER según el modelo de actividades en flecha. Al final sabrás representar en el gráfico CPMPER los datos de la tabla de actividades que conforman el proyecto, calcular la duración de éste, identificar las actividades críticas y el camino crítico y dar respuesta a preguntas como cuánto tiempo se puede retrasar el inicio o alargar la duración de una actividad determinada. Este es el índice de contenidos. Vamos a trabajar tomando como ejemplo el proyecto de construcción de una nave industrial y a partir de la tabla de actividades construiremos ese gráfico. Vamos a dibujar el gráfico CPMPER. En el nudo inicial comienza la actividad A ya que no tiene actividades que la precedan. Las actividades B y C están precedidas por la actividad A. ¿Cómo representar la actividad D que está precedida por B y por C? Como en los programas informáticos CPM no se puede representar así dos o más actividades que se inician y finalizan en el mismo nudo, introduciremos una actividad ficticia que se representa mediante una flecha con línea discontinua y que no tiene duración. Como se observa en el gráfico la actividad D está precedida por las actividades B y C. La actividad E está precedida por la actividad B. Las actividades D y E preceden a la actividad F que finaliza en el nudo final ya que no precede a ninguna otra actividad. Terminamos con la actividad G que está precedida por la actividad D y que también finaliza en el nudo final del proyecto. A continuación numeraremos los nudos. Empezando con el 1 para el nudo inicial la regla es sencilla. Para cualquier actividad el número de su nudo inicial será menor que el número de su nudo final. ¿Así estaría bien numerado? No. ¿Y así? Sí, así estaría bien numerado. Para la gestión y optimización del proyecto ¿te interesaría saber cuál es el momento más temprano en el que podrá comenzar una actividad? A este tiempo lo llamaremos Early y una vez calculado lo escribiremos en los nudos del gráfico. Comenzando con el nudo inicial del proyecto el 1 y continuando con el 2, 3 y siguientes. El tiempo Early del nudo 1 es siempre 0 ya que es el momento de comenzar el proyecto. El tiempo Early del nudo 2 será 5 ya que se podrán empezar las actividades B y C a partir de la semana 5 una vez se haya finalizado la actividad A. En el nudo 3 el tiempo Early será 7 y la actividad E se podrá comenzar a partir de la semana 7. Y en el nudo 4 se podrá empezar la actividad D una vez se haya finalizado la actividad B lo que ocurrirá en la semana 7 y también la actividad C que será en la semana 9. Por tanto la actividad D se comenzará a partir de la semana 9. El tiempo Early en el nudo 5 será 12 y en el nudo 6 será 12 también. Por tanto la actividad F podrá empezarse a partir de esa semana una vez se hayan finalizado las actividades E y D. En el nudo 7 el resultado será 16. En esta tabla se recogen los cálculos realizados para obtener el tiempo Early en cada nudo. Te recomiendo que lo calcules mediante tu razonamiento aunque también puedes aplicar la fórmula. ¿Y ya has averiguado la duración total del proyecto? Efectivamente son 16 semanas. El tiempo Early del nudo final del gráfico. Te planteo otra pregunta relevante. ¿Cuál es el momento más tardío en el que podrá terminar una actividad sin que se produzcan retrasos en la finalización del proyecto? A este tiempo lo llamaremos Last y lo escribiremos en los nudos del gráfico comenzando en el nudo final del proyecto, en este caso el 7, y continuando con el 6, 5 y anteriores. El tiempo Last del nudo 7 es 16, igual que el tiempo Early, porque es el momento más tardío en el que podemos acabar el proyecto y por tanto las actividades F y G. Y el momento más tardío en el que podemos acabar las actividades D y E el tiempo Last del nudo 6 es la semana 12. En el nudo 5 también es 12. El tiempo Last del nudo 4 es 9, el momento más tardío en el que podemos acabar las actividades B y C y el del nudo 3 es 9. El tiempo Last del nudo 2 será 5 y del nudo 1 es 0. Si el resultado del tiempo Last en el nudo inicial es distinto de 0, indica errores en el diseño o en los cálculos del gráfico. En esta tabla se recogen los cálculos realizados para obtener el tiempo Last en cada nudo. Te recomiendo que lo calcules mediante tu razonamiento, aunque también puedes aplicar la fórmula. El cálculo del tiempo Early y del tiempo Last nos van a ayudar a identificar las actividades críticas del proyecto. Fíjate en la actividad G. Dura dos semanas, su inicio será en la semana 12 y tiene que haber finalizado en la semana 16. ¿Te has dado cuenta que podríamos disponer de hasta dos semanas para retrasar su inicio o alargar su duración? Decimos que esta actividad tiene algura temporal de 2. Sin embargo, la actividad C, que dura cuatro semanas, se inicia en la semana 5 y tiene que haber finalizado la semana 9. Esta actividad no dispone de holgura. La actividad G es no crítica y la actividad C es crítica, ya que no tiene holgura temporal. Es decir, que no se puede comenzar o acabar más tarde o aumentar su duración sin afectar, aumentando, a la duración total del proyecto. Fíjate en la siguiente tabla cómo se calcula la holgura de cada actividad. Las actividades con holgura igual a cero son críticas y el resto son actividades no críticas. Por tanto, en este proyecto las actividades críticas son A, C, D y F que conforman el camino crítico. Ten en cuenta que en proyectos más complejos podrías encontrar más de un camino crítico. Para asegurarte de que el camino es crítico suma las duraciones de las actividades del camino crítico y el resultado será la duración total del proyecto. En este caso, 5, más 4, más 3, más 4, igual a 16 semanas. Esperamos que con la ayuda de este vídeo consigas representar gráficamente de forma adecuada los proyectos y puedas obtener de forma sencilla información útil para la toma de decisiones relacionadas con las actividades del proyecto para optimizar su gestión.